Comenzamos con la grabación y también con la clase. Voy a compartirles a todos. Buenos días, buenos días, Samuel, buenos días con todos. Sí, chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las propiedades de la materia. Y yo sé que ustedes ya saben, algunos de ustedes es obvio que ya saben acerca de las propiedades de la materia, pero hoy día vamos a hablar un poco más, un poco más acerca de estas propiedades. Hace un minuto estuve revisando un poco, ¿no? Haciendo un poco de investigación científica. Sé que quizás ustedes no sepan mucho de esto, pero es importante decírselo, ¿no? Ustedes, bueno, les comento, en el universo, en el universo, hay cuatro grandes fuerzas, ¿sí? Cuatro grandes fuerzas que hacen todo lo que es. O sea, convierten al universo en lo que es. Que haya planetas, que haya espacio, que haya un sol, un eser, etcétera. Hay cuatro grandes fuerzas. La primera la conoces, es la gravedad. Es decir, si tú, por ejemplo, dejas caer algo, es porque la gravedad está trabajando, ¿sí? Esa la conoces muy bien. La segunda, que quizás no conozca mucho, es la electronegativa, el electromagnetismo, ¿sí? Es una fuerza que se da normalmente en campos eléctricos muy fuertes, ¿sí? Y es una fuerza que también permite la cohesión o la separación de átomos y moléculas. Esa es la segunda fuerza. La tercera fuerza, quizás si no la conozcas nada. Bueno, pero te lo voy a decir. Es la fuerza fuerte. Por eso, ¿qué? Ya. Y el nombre está bien. Es una fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Que mantiene cohesionados a las moléculas. Es muy fuerte y a veces es un poco difícil de romper. La otra es la fuerza débil, ¿sí? O la fuerza nuclear débil, ¿sí? Que se da cuando, por ejemplo, se están desgregando los átomos. Profesor, ¿y a qué viene todo esto? ¿Ya? Ahí te dan las cuatro fuerzas. Viene lo siguiente, ¿sí? Científicos en Estados Unidos, ¿ok? Han descubierto que en la naturaleza existe una quinta fuerza, ¿sí? En el universo existe una quinta fuerza que todavía no detectan cómo es, pero saben que existen porque cálculos matemáticos han definido que hay algo más después de esas cuatro fuerzas. ¿Y eso qué tiene que ver? Muy simple. Primero, la física y la matemática tendrían que cambiar, ¿sí? Ya no vas a decir solamente que la gravedad funciona. Ojo, es una fuerza. Si esta quinta fuerza entra a tallar, puede haber cambios en este tipo de situaciones físicas, en electromagnetismo, ¿sí? Y por qué no decirlo, esta fuerza puede de alguna u otra manera ser la ayuda que se necesita para que la humanidad pueda lograr hacer lo que quizás solamente se ve en películas de ciencia ficción. Viajes de larga distancia a mayor velocidad como la velocidad de la luz, ¿sí? Y es obvio porque, como ustedes saben, ya se han detectado planetas que son similares a la Tierra, no muy lejos de aquí, a cuatro años luz, por ejemplo. ¿Ok? Cerquita, acá la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, chicos, detalle. Por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy, ¿no? Se ha revelado que, al parecer, los estudios indican que hay una quinta fuerza en la naturaleza. Antes había solamente cuatro, ahora hay una quinta fuerza. O sea, eso implica muchos cambios en la física. ¿Se imaginan ustedes de acá en unos 20 años, bueno, ustedes ya sean mayores, ¿no? Que entremos, de verdad, en esa era espacial, o sea, propiamente dicho, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, autos antigravedad. ¿Se imaginan, no? Ya 20, no, ponle 30 años, pero igual ustedes todavía estarán menos de 50. Entonces, imagínense qué sería, ¿no? Yo con mi silla de ruedas antigravedad. Oye, sí, empújame, pues, ya, imagínense. Listo. Un detalle, chicos, para comenzar la clase del día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de estas propiedades. Porque es obvio que esta quinta fuerza y todas las fuerzas aplican sobre lo que sería la materia, ¿sí? La materia va a ser la principal afectada por todas estas fuerzas, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo es que esta materia cambia, se distorsiona, cuáles son sus propiedades. La materia puede tener dos propiedades. Luego, podemos clasificarlo de dos maneras. ¿Sí? En este caso, porque hay otra forma de clasificación también. Generales y específicas. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Bueno, vamos a hablar primero de las propiedades generales. Dice, son aquellas que son comunes a toda la materia. Y, por lo tanto, no permiten diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, un gato tiene masa y volumen al igual que un pollito. Acá, por ejemplo, ¿sí? Ambos seres vivos tienen masa y volumen. Las flores, las plantas que están detrás de mi gallito, de mi pollito y de mi gatito, ¿sí? También tienen masa y volumen. ¿Ok? Ojo. Por eso se dice propiedades generales. Porque estas propiedades van a afectar a todos. A todos. ¿Sí? ¿Ok? A toda la materia. Sin excepción. Bueno, veamos cuáles son esas propiedades generales que afectan a toda la materia. Tenemos la masa, el peso, el volumen, la inercia, la porosidad, la impenetrabilidad y la divisibilidad. Vamos a hablar ahora de cada una de ellas, ¿sí? Algo breve, por cierto. No piense que me voy a explayar. Y si tienen, por si acaso, alguna pregunta, mientras estoy hablando acerca del tema, por favor, pueden interrumpirme con confianza. No saben, no saben. Ya, ¿verdad? Me preguntan con confianza, ¿ok? Dicen, vamos a hablar de la primera característica general. Toda la materia, toda, toda, toda la materia tiene masa. Dicen, es la cantidad de materia, obvio. Se utiliza, es cantidad de materia, ¿sí? Se utiliza la balanza para determinar la masa de un objeto. Y se utiliza como unidad de medida, bueno, normalmente nosotros utilizamos kilogramos, gramos, toneladas, etcétera, ¿sí? Entonces, la materia es masa o la masa es la cantidad de materia que nosotros podemos tener o un cuerpo pueda tener. Por ejemplo, mi celular tiene una cantidad de materia, ¿sí? Mi computadora tiene otra cantidad de materia. Este papel, ¿no? O allá tiene otra cantidad de materia. Pero todos están formados por materia. Tú tienes materia. Tú estás formado por materia. Peso. Veamos qué cosa es el peso. Porque siempre ha habido este problema de la distinción entre materia y peso, ¿sí? Peso es el resultado de la fuerza de atracción que la Tierra ejerce, sobre todo los cuerpos. Ajá, acá viene la primera fuerza. Entonces, cuando la fuerza, esta fuerza, la gravedad, es aplicada a la materia, obtenemos, ¿sí? Una nueva característica general llamada peso. ¿Está claro? Ojo, la gravedad es una fuerza que atrae a todo lo que es materia. Y bien claro lo tenemos en los agujeros negros. Un agujero negro, ¿sí? No sé, por ahí leí en un periódico, agujero negro se acerca a la Tierra. Ya. Bueno. Puede ser. Puede ser cierto. Pero, ¿qué pasa con los agujeros negros? Son fenómenos que se encuentran en nuestro universo. Y que tienen la cualidad de tener la gravedad más alta en nuestro universo. Por ejemplo, la gravedad de nuestra Tierra, nuestra planeta, es de 9,8 metros por segundo. Eso quiere decir que normalmente un cuerpo va a caer a esa velocidad. El nuevo agujero negro, como les comenté, es tan alta que, por ejemplo, hasta la luz se distorsiona y puede cambiar. E inclusive, por nuevos estudios, el tiempo también se distorsiona. El tiempo también se distorsiona en el umbral del agujero negro. Póntelo así, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Han pasado cinco segundos en lo que sería nuestro planeta. En el umbral del agujero negro, esos cinco segundos serían, por ejemplo, cinco días. Para que veas cómo es la distorsión del tiempo en el umbral de un agujero negro debido a la alta gravedad que tiene. ¿Sí? Debido a la alta gravedad que tiene. Y como saben ustedes, lo último que postuló Hopkins, científico parapléjico, que falleció hace unos tres, cuatro años, lo último que postuló es que hay la posibilidad de que los agujeros negros sean la entrada a otra dimensión. ¿Sí? Claro, hay que ver cómo pasamos primero ese umbral del agujero negro porque la fuerza de gravedad es tan alta, tan fuerte, que puede destruir cualquier cosa, ¿no? Pero si se llega a pasar ese umbral, llegas a ingresar a lo que es el agujero negro, pasa la distorsión de tiempo y de gravedad, de espacio, o sea, fácilmente puedes encontrar la entrada a otra dimensión. Interesante, ¿no? Interesantísimo todo esto. Bien, continuamos, chicos. Entonces, el peso, ya les dije, es el resultado de la fuerza de reacción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Volumen. Es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Sí? Tú ocupas un espacio, yo ocupo otro espacio. Por ejemplo, Cesarín va a ocupar un espacio que es menor que el que yo ocupo. ¿Sí? Leónel va a ocupar un espacio que es mayor que el espacio que ocupa mi celular. Mi celular yo lo puedo meter en un cajón. A Leónel no lo voy a meter en un cajón. No, no entra, no entra, ¿ya? Entonces, es el espacio que un cuerpo, cualquier cuerpo, cualquier cuerpo tiene volumen. ¿Ok? Porque siempre va a ocupar un espacio. Bueno, normalmente se mide en litros, mililitros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, ¿no? Para medir el volumen de un sólido regular, se debe tomar las medidas. Y luego se aplica la fórmula. ¿Sí? Ahí tenemos el volumen, que es las tres dimensiones, altura, ¿sí? Lo que sería el largo y el ancho, ¿no? Y si lo llevamos a un plano dimensional, sería X, Y y Z, ¿ok? No, ya les sé qué creer. Posteriormente esto del X, Y, Z. Inercia. Esto te ha pasado, y yo sé que sí te ha pasado, cuando estás en el bus, ¿no? Vamos a ver qué tan inteligentes son. Samuel, estás en un microbus, estás en el Metropolitano. El Metropolitano viaja a 60 kilómetros por hora, ¿sí? Estás en el tranquilo, que estás sentado. ¿Ya? Ok. Oye, te estás yendo a Chorrillo, por ejemplo, de acá desde Naranjala. ¿A qué velocidad estás yendo tú, amigo Samuel? Tú estás sentado, estás quietecito. 60 kilómetros por hora. ¡Oh! Claro que sí, Samuel. Muy buena rapa. ¿Pero por qué? Si yo estoy sentado, estoy quieto, no estoy haciendo nada. Yo estoy moviéndome. Lo que pasa es que quien se mueve es el bus. Y si el bus va a cierta velocidad, todo lo que está dentro de él y todo lo que conlleva estar dentro del bus, simplemente está a 60 kilómetros por hora. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tú estás ascendiendo a esa velocidad. Tú estás avanzando a esa velocidad. Y cuando, por ejemplo, frena, ¿no? Automáticamente sale, pum, hacia adelante. Si no te agarras, te caes. Y bueno, yo sé que ustedes habrán visto que hay gente que se ha caído, ¿no? ¡Wow! Con una frenada de esas difíciles. Pero eso, a esa fuerza que está ahí, se le llama inercia. Y es una resistencia, dice, es la tendencia que tienen todos los cuerpos a mantener su estado de reposo o movimiento, a menos que una fuerza actúe sobre ellos. Chicos, claro, tú estás en reposo, dentro del carro, te vas para adelante. Te golpeas todavía con el asiento que está adelante, ¿no? Es porque tienes inercia en ese momento. O sea, tu cuerpo ha querido mantenerse en el reposo que tiene, pero al tener ese frenado, ha cambiado la velocidad a la que ibas. Lo mismo sucede, lo mismo sucede con un auto, con el mismo auto que puede ir a 60 kilómetros de manera constante. El frenar o acelerar hace que haya un cambio. Y siempre va a haber una resistencia. Ojo, esa resistencia en el frenado es mucho más notable que en el aceleramiento. Si yo quiero pasar de 60 a 80 kilómetros por hora, debo de pisar el acelerador. Al pisar el acelerador, estoy imprimiendo más energía a ese auto. ¿Para qué? Para que vence esa resistencia de 60 kilómetros por hora. ¿Ok? A tomar en consideración entonces un poco esto de la inercia. ¿Sí? Vamos a ver, porosidad. La materia tiene espacios vacíos. Toda materia tiene espacios vacíos. Toda materia tiene pequeños poros. Una vez me preguntaba, profesor, ¿y el vidrio tiene poros? Por supuesto que el vidrio tiene poros. Pero no deja pasar el agua, profesor. Me dijo, no me acuerdo si fue un niñito, no sé, no me acuerdo. Yo le digo, no necesariamente tiene que pasar el agua. Quizás las moléculas del agua son mucho más grandes que los poros que tiene cierto vidrio. Entonces hay que tomar en consideración eso. Y también otra fuerza, la fuerza de cohesión. Pero eso está un poquito más allá de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Divisibilidad. La materia puede dividirse en partes cada vez más pequeñas. Así es, la típica, la tiza. La tiza la puedo dividir en cada vez partes más pequeñas. Y según los procesos que yo aplique sobre ella. Procesos mecánicos, procesos físicos, procesos químicos, procesos nucleares. Inclusive puedo llegar a medir de alguna u otra manera en pequeñas partículas microscópicas. Pero la materia puede dividirse en partes cada vez más pequeñas. La impenetrabilidad. Un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al mismo tiempo. Ojo, al mismo tiempo, al mismo tiempo. ¿Sí? Disculpe. Quizás, quizás yo estoy en este sitio. Si me retira y viene otra persona, está ocupando el mismo espacio donde estoy yo. Pero ojo, no es al mismo tiempo. ¿Ya? La impenetrabilidad tiene que ver con ese detalle. Que en realidad, para que se cumpla esta condición, tiene que hacerlo al mismo tiempo. Y es muy, no, muy poco problema. Es imposible que dos cuerpos puedan ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Ok? A tomarlo en consideración, por favor, esa parte. Chicos, seguimos. Vamos a cambiar ahora. Lo mismo, las propiedades generales que afectan a toda la materia. ¿Sí? Y ahora vamos a ver las propiedades específicas. ¿Qué serán las propiedades específicas? Son aquellas que permiten diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, el gato tiene pelos y los pochitos tienen plumas. Claro. Aquí, por ejemplo, yo puedo diferenciarlo por una propiedad propia de cada uno de ellos. Los gatos tienen pelos. Como ustedes habrán visto que los gatos tienen plumas. ¿No? Y los pollitos, bueno, plumillas tienen en ese momento. Pero son plumas. Pues, oh, pero parecen pelos. No, son plumas. Sí o sí son plumas. Entonces, vamos a eso. Las propiedades específicas son las que permiten diferenciarlas. Yo tengo propiedades específicas. Por ejemplo, tengo cabello negro y tengo en este momento mi barba con canas. Ya, ahí está. César no tiene una barba. Primero. César no tiene canas. Segundo. Entonces, ya comenzamos a ser un poco más específicos. ¿Sí? Tanto César como yo. Entonces, vamos a ver estas características específicas que son mucho más específicas. La primera característica específicas son, bueno, aquí me equivoqué, son los estados de la materia. Claro, el estado sólido, líquido o gaseoso es propio de una porción de materia. Por ejemplo, las rocas están en estado sólido. El gas helio, estado gaseoso, ambas son diferentes, pero tienen propiedades que son únicas para cada uno de ellos. Por lo tanto, son específicas. La característica sólida la tiene la roca. La característica gaseosa la tiene el helio. Por lo tanto, son propios de cada uno de ellos y no son de todos. El punto de ebullición. Hay algunos elementos que tienen, o alguna parte de la materia, que tiene punto de ebullición. La típica, el agua, que lo tiene a 100 grados. Pero, por ejemplo, hay otros elementos químicos que tienen como punto de ebullición, por ejemplo, el hierro, sí, el cobre, que tienen punto de ebullición más alto o más bajo. No me acuerdo qué elemento químico, a ver si por ahí me ayudan ustedes. Tiene como punto de fusión los 47 grados. Es decir, a 47 grados centígrados se vuelve líquido. Por ejemplo, el sólido, que a 47 grados se vuelve líquido. Interesante, ¿no? Punto de fusión. Temperatura a la que un sólido pasa a estado líquido. Ah, bueno, perdón. Acá viene el punto de fusión. Entonces, disculpen el ejemplo anterior. El ejemplo anterior es el punto de fusión. Un sólido, creo que era el vanadio, no me acuerdo muy bien en ese momento, chicos. Me fue de la mente. Que a 47 grados pasa a ser líquido. Eso es punto de fusión. El oro. El oro, por ejemplo, tiene como punto de fusión, creo que los 367 grados centígrados, creo algo así. Como punto de fusión. Eso quiere decir que a partir de esa temperatura, el oro se vuelve líquido. Y otros elementos que tienen como punto de fusión los 1500 grados, por ejemplo. Punto de fusión, ¿no? Punto de fusión, entonces, es cuando un sólido se convierte en líquido. Densidad. ¿Qué es la densidad? Es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. El volumen que ocupa un cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, una mezcla entre agua y aceite. Detalle. Es obvio que, en este caso, el aceite es menos denso que el agua. Porque si tuviera una mayor densidad del agua, este se hundiría. Si yo pongo una piedra, ¿no? Dentro de lo que sería este vaso con agua, automáticamente la piedra se va al fondo. Porque su densidad es mucho mayor que la del agua. ¿Sí? Los metales se van al fondo porque normalmente tienen mayor densidad que el agua. Entonces, la densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa un cuerpo. Solubilidad. Propiedades de alguna sustancia de disolverse en otras. Entonces, la sal, ¿no? Está formada por clorizodio. Tú le echas en un vaso de agua, se disuelve. A ver, echa una cucharada de arena, ¿se disuelve? No se disuelve, ¿sí o no? Por lo claro. Por lo tanto, en este caso, la solubilidad es una propiedad de la sal, del azúcar y otros compuestos. Pero más no de la arena. ¿Ok? Así estamos bien. Elasticidad. Propiedad. Bueno, que le da de estirarse y volver a su estado original. Sí, bueno, ya la típica. El globo. Tú estiras un globo. Una liga. Y vuelve a su estado original cuando dejas de ejercer una fuerza sobre ellos. Eso es elasticidad. ¿Sí? Fragilidad. Propiedad de romperse con facilidad. La típica, el vidrio que rompes en tu casa. ¿Te ha pasado por ahí siempre que se ha roto un vaso de vidrio, una ventana, se ha roto una vajilla de vidrio? Algo se ha roto en tu casa que ha sido de vidrio o alguna cerámica delgada. Ellos tienen la propiedad de fragilidad. A ver, tú tiras una olla, se rompe. No se rompe. Con la juta se achata. ¿Sí o no? Pero la olla no se rompe. La olla no es tan frágil como lo es una ventana, por ejemplo. ¿No? ¿Perdón? Tenacidad. La tenacidad es la resistencia a romperse. Te lo pongo de esta manera. ¿Sí? A mi amigo leonés le doy un palo de madera. No tan grueso, delgado. Y le doy un palo de plástico. Ahí está. Ambos del mismo grosor. ¿Sí? Leónel, típico de él, con su fuerza descomunal, agarra el palo de madera y lo rompe en dos. No rompió. Le doy el de plástico y se dobla. No se rompe. Y no se rompe el bendito palito. Pues ahí tiene que ver un poco la tenacidad. Es la resistencia de un cuerpo, de una materia de cárcel a romperse, romperse. Ojo, detalle. Es diferente a lo que vamos a ver ahora adelante. Es la dureza. La dureza de la resistencia es ser rayado. Te pongo aquí un dibujito del diamante. Porque el diamante es el elemento en escala de ohms. Es una escala que determina la dureza de los cuerpos. El diamante es la que tiene la mayor dureza. Bueno, el que tiene la dureza. Es casi imposible rayar un diamante. Pero un diamante, por ejemplo, sí puede rayar otros elementos. ¿Sí? Entonces, y el menos duro es la latiza. ¿Sí? La cálcera. Es fácilmente rayado. Bueno, es obvio. Tú agarras y metes uña a la tiza y ya estás rayándola. ¿Sí o no? Ya. El diamante es el elemento más duro, menos no, en la escala de ohms. A ver, estas dos cosas son importantes. La maleabilidad y la ductibilidad. Maleabilidad. Propiedad de algunos metales de dejarse transformar en láminas pequeñas. ¿Cómo ha llegado la tecnología? ¿Cómo ha llegado la ciencia? Que yo sé que ustedes en su casa, de seguro, si no son ustedes mamá, ¿no? Que normalmente está en la cocina. No digo que papá también está en la cocina a veces. ¿Sí? Han utilizado el papel de aluminio. ¿Sí o no? Han agarrado el papel de aluminio, corta, facilito, lo pones encima. Por ejemplo, en Navidad, la típica, tapan el pavo, tapan el paso de chancho y lo llevan al borde. ¿No? Ese papel de aluminio. Pues sí, chicos, es aluminio. O sea, oh, yo pensé que era papel. No, que es papel. Está hecho en base de aluminio. El aluminio es un metal. Y miren la capacidad de hacer algo tan delicado. ¿Sí? La otra que siempre le digo, cuando te digan, este cuadro está bañado en pan de oro. O sea, tú en tu cabeza vas a decir, a pan, pero un pan. O sea, te viene pan francés, pero hecho de oro, pantolete, o shabata. Yo sé que te viene a tu cabeza eso, pero no, 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 no se refiere a un pan que come. No, no. ¿Por qué eres así, Leonel? Me refiero a lo siguiente. El pan de oro es lo siguiente. Tienes un cuadro, ¿sí? Y quieres, por ejemplo, bañarlo en oro, pero de la manera más simple. Lo que haces es comprar papeles así delgadísimos, pero de oro. Sí, sí, o sea, no es broma, es en serio. Son papeles tan delgados de oro que cuando tú lo pones, ese pequeño papel, sobre el elemento que lo quieres bañar, haces con tu dedo así. Y se deshace el papel. Se deshace encima de lo que tú quieres bañar. No es broma, es en serio. Es tan delgada esa capa de oro, ¿sí? Que se impregna como si fuera por visto, después la capa se impregna y desaparece y queda aquí, ¿no? El oro encima de, bueno, lo que tú quieras bañar. Oye, ¿eso es pan de oro? Ya, no piense que es pan, así ya, ok. Pero para que vean que el oro puede transformarse en algo tan, pero tan de una lámina tan delgada, ¿sí? Como por ejemplo también lo hace el aluminio. Obvio que siempre son utilizados en nuestro quehacer diario. La ductibilidad, propiedad de algunos metales de formar hilos. No sé si a ustedes les ha pasado. Por ejemplo, mi amigo Leonel, se agarró un punto, tiene sus auriculares ahí puestos, ¿sí? Y por algo menos, Mía le dice, a ver, le apresa mi punto. Le mete tijera a Mía, a su cable, lo corta. Oye, supongámonos, supongámonos. Si tú ves ese cable por dentro, tiene dos, tres cablecitos de colores rojo, amarillo, verde, agua. Dentro de esos cables, si tú los pelas, tú ves unos hilitos bien finitos. Bien finitos. Están hechos normalmente de cobre, ¿sí? Que es un metal que favorece la ductibilidad, perdón, que favorece la transmisión de electricidad. Y en esos casos, también la transmisión de electricidad ha ayudado para poder ejercer sonido, ¿sí? Eso es ductibilidad. Propiedad de algunos metales de formar hilos. E hilos muy finos. ¿Por qué crees, no? La típica, ¿no? Este, Fernando va a abocar a su enamorada. Ah, sí, le lleva su cadena de oro. Y toma, de amor. Y le pone su cadena de oro en el cuello. La chica, ¡ay, perdón! Ya, ok. Pero esa cadena de oro está formada de hilos finitos. O sea, el oro se ha transformado en pequeños, pequeños, pegaditos hilos para hacer esa cadena. Por eso yo creo que es una cadena bamba, ¿no? Fernando, ve, ya. Pero no se preocupen. Igual está la idea. La idea es esa, ¿ya? Fernando, ya ve, compra de oro de Fernando. Listo, listo. Ok, seguimos. Sí, chicos. Las propiedades organolépticas son propias solamente de algún tipo de materia. Ah, la pregunta. A ver, ¿a quién me puede decir a qué huele el oro? ¿A qué huele la plata? Obvio que no. Pero si te dijera a qué huele la fresa, ¿tú qué me dirías? Ah, pues así, huele a fresa. Ay, ya. O sea, no es que huele a fresa, sino que es un olor característico que tiene la fresa. Definimos, si sentimos por ahí ese olor, definimos, ah, es fresa. Tú vas, es una empresa de helado, y no vas a encontrar ni una sola fresa. Vas a encontrar, quizás, el saborizante. ¿Hueles el saborizante, que es un líquido? Ah, sabor a fresa. Pero no es fresa. Ah, es que ya lo pueden hacer ese sabor, ¿sí? En base a productos químicos. Lo producen. Así de simple. Ok, chicos. Pero, ojo, las propiedades organolépticas, ¿sí? No solamente el oler, el sabor también. El sabor, ¿sí? El olor, el tacto, si es rugoso, si es liso, si es suave, ¿sí? Todos ellos son propiedades organolépticas. Y todas ellas tienen, son particulares. No son generales, ¿sí? Son específicas porque solamente lo tienen cierta parte de la materia o cierto tipo de materia. ¿Ok? Por último, ciertas propiedades químicas, como por ejemplo la combustión, la inflamabilidad, ¿no? La reactividad. ¿Por qué pongo esta manzana? Y yo sé que te ha pasado a ti lo de la manzana o el durazno. Tú masticas, o la palta. Tú masticas una manzana, un durazno, una palta, lo dejas. Y después de un tiempo, está medio marrón. ¿Por qué, profesor? Ah, muy simple. La manzana, la palta, todo lo que tú has comido, sí tiene hierro. Sí, tiene hierro. Y eso es muy rico. En hierro. Tanto así que el hierro reacciona con el aire y forma lo que lo conocemos como óxido ferroso u óxido férrico. ¿Sí? Y tiene ese color característico que es marrón. Profesor, ¿el óxido férrico no está tan bien en los fierros oxidados? Claro que sí. Cuando tú ves un fierro oxidado y lo remueves, sale todo el óxido que cae, ¿sí o no? Es lo mismo que está en tu manzana y en tu palta. Es lo mismo. Es óxido férrico o si no también óxido ferroso. ¿Sí? ¿O sea que me estoy comiendo ese óxido, profe? Pues sí, pues sí, pues sí. ¿Para qué te miento? ¿Para qué te digo que no? Sí. ¿Ya? Pero ojo que no te vas a comer ahora el óxido del fierro. Ah, no estás comiendo el fierro. Es verdad. Bien. Ok, chicos. Eso ha sido todo, si no me equivoco. Sí, ya justo terminamos. Ahí está. Eso ha sido todo de la clase del día de hoy. No está muy difícil. Aquí le voy a dejar su tarea. También está todo lo que hemos hecho. A ver dónde está. Acá está. En esto de la estructura de la materia. Propiedades de la materia. Hemos visto la masa, el peso, el volumen, la porosidad, divisibilidad, impenetrabilidad, inercia. Y en las propiedades particulares o intensivas, hemos visto la dureza, tenacidad, malebilidad, ductibilidad, viscosidad. Bueno, viscosidad nos faltó ver. Aquí le estoy añadiendo. Y aquí en otras propiedades está lo que hemos visto también. ¿Sí? Aparte de eso, les estoy agregando qué cosa es fenómeno químico y fenómeno físico. ¿Sí? El fenómeno químico es el que produce cambios en la materia. Mientras que el fenómeno físico no produce cambios en la materia. Por ejemplo, el yogur. El yogur ha sido leche. La leche ha sido transformada, ¿sí? Por una acidificación en yogur. Pero yo el yogur ya no puedo volver a transformarlo en leche. Por lo tanto, ahí ha habido un cambio químico. A eso se le conoce como fenómeno químico. ¿Sí? Cuando la materia se transforma y ya no puede regresar a su estado original, se llama fenómeno químico. Pero sí puede regresar a su estado original. Pero sí se mantiene en su estado original, se le llama fenómeno físico. Por ejemplo, el agua. El agua yo lo congelo. He cambiado el agua. ¿Puedo descongelarlo? Sí, vuelve a ser agua líquido. Eso es un fenómeno físico. Mi celular, lo tiro. ¿Deja de ser celular si lo he tirado? No, sigue siendo un celular. Obvio que ya rompí mi pantalla. Pero bueno, ya sigue siendo mi celular. O sea, la hoja, aquí está. Lo deshago, ¿sí? Lo vuelvo a estirar. ¿Sigue siendo hoja? Claro que sí. Fenómeno físico. Pero si por ahora ve a esta hoja, lo prendo, se quema, me queda carboncillo, ¿seguirá siendo hoja? Ya no. Con ese carboncillo, ¿puedo volver a ser hoja? No. Entonces, a eso sí se llama fenómeno químico. ¿Sí? Fenómeno químico, cuando la materia se transforma y ya no puede regresar a su estado original. Fenómeno físico, cuando la materia puede transformarse, pero sí puede regresar a su estado original. Vimos también algunos detalles, como en la clase anterior, que era la mezcla, la dilatación, son cambios físicos. Y aquí le he puesto un dato muy importante de lo que es la alondropía. Y dice, es la existencia, en un mismo estado físico, de dos o más formas moleculares o cristalinos de un elemento químico. Debido a ello, sus propiedades son diferentes. Por ejemplo, tenemos el oxígeno que respiramos y tenemos el ozono, que no podemos respirar, pero que nos protege, por ejemplo, de la luz ultravioleta. El carbono. Bueno, el carbono no lo encontramos como grafito, por ejemplo, el que usas en tus lápices, ¿sí? Y lo encontramos como diamante, por ejemplo, lo que les encanta a las chicas, ¿no? El fósforo y el azufre son otras características más. Aquí le doy algunos datos y le voy a dejar su tarea, como siempre, solamente 20 preguntitas. Detalle. Detalle con respecto a la tarea. Primero, ojo, como ya saben, se copia solo la tarea en el cuaderno. Si quieren copiar lo más importante de que ustedes hayan visto, ¿no? De la clase el día de hoy, copienlo. Ah, ya me pareció importante, hago mi cuadro. Propiedades generales, propiedades particulares. Nada malo, no. Por ejemplo, hago mi cuadro sin óptico, ¿no? Ya, lo pueden hacer. Bacán. Ustedes ya están un poco grandecitos y pueden tomar esas decisiones. Uno. Dos. La tarea es que se copia. No es necesario copiar todas las preguntas, solo deseo las respuestas. Y tercero, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a las 20 preguntas que estoy dejando, me la pueden hacer a través del WhatsApp. Uno. Dos. La próxima clase. Le voy a dedicar la mitad de la clase a desarrollar algunas preguntas de estas 20 que estoy dejando para poder hacerlo en clase. Y de esa manera encontrar una solución frente a todo para que todos podamos trabajar. Ojo, eso siempre y cuando encuentres alguna pregunta difícil. Si no me la preguntan, no hay ningún problema. Igual yo voy a tratar sobre la próxima clase alguna pregunta difícil. ¿Ok, chicos? Bien, muchachos. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Cuídense bastante. Por favor, cuídense bastante. Con esta nueva cepa. Ustedes están en una fiesta. Sí, cuídense mucho, chicos. Nos vemos en la siguiente clase el día lunes. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profesor. Cuídense mucho. Igualmente. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao. Chao.